En el video de hoy viajaremos a uno de los lugares más increíbles y fascinantes de Colombia, el Amazonas. Ubicado en el extremo sur del país, este inmenso territorio selvático es conocido por su exuberante biodiversidad y su importancia para el equilibrio ecológico del planeta. Así que prepárate porque en esta nueva serie de videos te llevaré a descubrir los secretos y maravillas de la selva amazónica colombiana. Y por supuesto te daré todos los tips y recomendaciones que necesitas si también quieres conocer esta increíble región del país. Acompáñame en esta nueva aventura porque el Amazonas colombiano nos espera. Para llegar al Amazonas tomé un vuelo desde la ciudad de Cali hasta la capital del Amazonas en Colombia, Leticia. Este vuelo hacía una pequeña escala en Bogotá. Un vuelo hasta Leticia desde cualquier ciudad principal de Colombia oscila entre los 100 y 120 dólares ida y regreso. Las aerolíneas Latam y Avianca son las que actualmente ofertan esta ruta. En algunas temporadas estas aerolíneas ofertan promociones en días específicos para volar a esta región del país desde los 20 dólares por trayecto. Bueno, ya estamos en el aeropuerto de Leticia. Como ven es un aeropuerto bastante pequeño con una sola terminal. Apenas te bajes del avión, en la zona de las maletas debes comprar este permiso para entrar a Leticia que cuesta 35 mil pesos. Y ya, sales del aeropuerto y ahora sí vamos a buscar cómo llegar a nuestro hotel. Bueno, una vez salgas del aeropuerto tienes dos opciones para irte hasta tu hotel. Una es tomar un taxi, que los taxis están acá al lado derecho saliendo del aeropuerto. Y la otra es tomar un tuk-tuk, que son unos carritos chiquiticos que te llevan a un precio más económico. Digamos que es una experiencia un poquito más auténtica. Entonces, yo voy a tomar esa opción. Voy a buscarlo, no sé dónde están, pero apenas sepa les voy a informar. O también puedes caminar, Leticia es una ciudad bastante pequeña. Que yo creo que desde aquí hasta el centro de la ciudad no van más de 20 o 30 minutos caminando. Bueno, me acabaron de informar que los tuk-tukes ya en el aeropuerto aquí están prohibidos. Los taxistas hicieron huelga pues para quitarlos. Porque en realidad el precio que corren los taxistas a un tuk-tuk pues es bastante amplia la diferencia. Entonces, como que los tuk-tukes hay que cogerlos un poco más allá. Así que voy a caminar un poquito más a ver si me los encuentro. Si no, pues a la final termino caminando hasta el centro. Total, voy con equipaje ligero y tampoco tengo mucho afán. De hecho, mucha gente camina. Todos los que salimos del vuelo, la mayoría están caminando en dirección al centro. O no sé si van a su hotel o van a buscar los tuk-tukes. Pero, pues según lo que veo, es muy sencillo llegar del aeropuerto al centro de Leticia. No llevo ni 10 minutos caminando y ya estoy encantado. La gente es súper cálida, súper amable. Cuando camino al lado de alguna persona, me da la bienvenida al Amazonas. A pesar de que el trayecto caminando es corto, se me hizo muy agobiante caminar ya que el calor es bastante intenso. Bueno, y llegamos a nuestro hotel. Para mi estancia en Leticia, elegí este pequeño pero acogedor hotel en el centro de la ciudad llamado Hotel Zafiro. Voy a mostrarles mi habitación. El Hotel Zafiro es un moderno hotel ubicado en uno de los principales puntos de la ciudad de Leticia, a unos pasos del Parque Santander, la Catedral y el majestuoso Río Amazonas. Te ofrece un ambiente agradable, cálido y acogedor que te transmite la sensación de estar en tu casa. Las habitaciones de este hotel son bastante acogedoras y cómodas. Todas disponen de televisor, wifi, aire acondicionado y ventilador, que bastante hace falta en esta ciudad tan calurosa. Bueno, ustedes saben que yo siempre busco la comodidad y la economía de mis viajes y este hotel cumple esos requisitos al 100%. Está súper bien ubicado, las habitaciones son grandes y confortables y además de eso el precio está bastante bien. Si piensas viajar a Leticia y aún no sabes dónde hospedarte, este hotel es una muy buena opción. Bueno, ya después les contaré más sobre este hotel. Por el momento, vámonos a conocer Leticia. Después de un pequeño descanso, ahora sí vamos a conocer Leticia. Uf, ya está haciendo un poco más de calor, ya empezó a subir el sol, pero bueno, que nada nos impida conocer esta hermosa ciudad. Leticia es la capital del departamento del Amazonas en el extremo sur de Colombia. Es la única ciudad colombiana que se encuentra completamente en la región amazónica. Esta ciudad es una de las más aisladas de Colombia, ya que no tiene carreteras que la conecten con el resto del país. La única forma de llegar a Leticia es por vía aérea o pluvial. Bueno, vamos a la primera parada, el Parque Santander, el parque principal de aquí de Leticia. Está extremadamente cerca del hotel, doble a la esquina y aquí en la otra esquina me lo encuentro. Bueno, como ya les dije, el Parque Santander es el parque principal de Leticia. Está súper hermoso, la arquitectura está pues obviamente inspirada en el Amazonas. De hecho, puedes encontrar vegetación endémica de aquí del Amazonas. Acá atrás está la Victoria Regia, que es la planta que acompaña a la flor de loto. El parque está súper lindo, me encanta. Durante el día, el Parque Santander de Leticia es como muchas otras plazas de las ciudades de Colombia. Pero al atardecer, este pequeño parque se llena de un ensordecedor sonido de las aves que regresan a casa para pasar la noche. Entre las 5 y 30 y las 6 de la tarde, miles o tal vez millones de aves descienden al parque al anochecer, regresando de alimentarse en los bosques que rodean a Leticia. Algunas ramas incluso se doblan por el peso de los pequeños pájaros, mientras muchos de ellos luchan por un lugar privilegiado para dormir. Con un aporte de 5 mil pesos, puedes subir a la torre de la catedral para observar mejor este hermoso espectáculo y las vistas panorámicas del resto de la ciudad al atardecer. Allá detrás de mí está la catedral de Leticia. Es una catedral pequeña, pero con un diseño súper hermoso que de hecho combina con la arquitectura del parque. Aquí mismo, en una de las esquinas del parque, puedes encontrarte el Museo Etnográfico. En el Museo Etnográfico, podrás admirar indumentarias, vasijas, artículos confesionados en madera, flechas, pipas comunes y pipas especiales para rapé, pertenecientes a las etnias indígenas de esta región, principalmente de las etnias Tikuna, Huitota y Yakuna. El recorrido del museo incluye un paseo por un hermoso jardín, donde encontrarás carteles que explican el origen del río Amazonas, así como la diversa flora y fauna de la región. La historia de los pueblos indígenas esclavizados, además de una huerta con plantas medicinales que al día de hoy es cultivada por mujeres indígenas. El Museo Etnográfico del Banco de la República es la clave para entender el presente y el pasado, la naturaleza y la diversidad cultural del departamento del Amazonas. El museo es bastante pequeño, pero está interesante. Tiene una muestrica pequeñita de lo que es la cultura indígena acá en el Amazonas. Es increíble, cuando ingresé al museo estaba haciendo un solazo terrible y miren, ya está empezando a llover. Estás por el Parque Santander, tienes que pasar por el museo, es una visita obligada, está abierto desde las 8 y 30 de la mañana hasta las 6 de la tarde en una jornada continua. A solo unas cuadras del Parque Santander se encuentra el Mercado Central de Leticia. Ya caminando por las calles de Leticia empezamos a ver la bandera de Brasil. Estamos muy, muy cerca de Brasil. Visitar los mercados locales es algo que me apasiona muchísimo y más con la diversidad de productos que se consumen en esta región del país, que son muy diferentes a las que se consumen en otras regiones de Colombia. En la Plaza de Mercado de Leticia podrás encontrar productos típicos del Amazonas. Si eres de esas personas que les gusta probar comidas típicas, nuevos sabores y platos exóticos diferentes, este lugar es para ti. Pues en esta plaza podrás encontrar frutas amazónicas como el arasá, copoazú, acaí, aguaje, bananas rojas, caramuri, humarí, entre muchas otras más. Y si te gusta el pescado, aquí podrás probar o comprar pescados frescos del Amazonas como el piracucú, la piraña, la cachama o la patarazca. O si quieres probar algo más exótico, puedes comer el mohojoy. ¿Qué son estos? La larva mohojoy del gusano de la palma. ¿Y eso se come? Claro, así se come vivo, sabe coco. ¿Se comen vivos? Sí señor, con medicinales también. ¿Cuánto vale? Así vivo vale 5 mil. Después de la meta mohojoy se come. No, yo no necesito pa' de comerme. Gracias. ¿Tú lo comerías? Los martes son los días donde podrás encontrar mayor cantidad de estos productos, ya que es el día en que los indígenas llegan a Leticia a ofrecerlos. Quería probar una de esas frutas exóticas que solamente se ven por acá, pero me dijeron en el mercado que solamente las venden los martes, que son los días en que las comunidades indígenas vienen a ofrecer sus productos acá al malecón. Entonces, pues si mañana tengo el tiempo, pasaré por aquí y si no, pues me quedaré con las ganas. Todo esto es denominado el malecón turístico. Leticia es una ciudad súper pequeña que la puedes recorrer fácilmente caminando. Todos los sitios y puntos de interés están muy cerca el uno del otro. El malecón turístico de Leticia es un sitio donde se recibe la brisa que viene del río Amazonas. Aquí se cruzan canoas cargadas de plátano y yuca, lanchas que llevan turistas y otras embarcaciones que prestan servicios de transporte fluvial. Leticia se encuentra en la conocida triple frontera, donde tres países comparten límite. Pasar de un país a otro en esta ciudad es supremamente sencillo. Tres países están a un solo paso y estando aquí en Leticia, es obvio que voy a ir a conocer el país de Perú y de Brasil y lo vamos a hacer en un solo día. Sí, en un solo día. Puede sonar algo extraño, pero se los voy a mostrar en el próximo video. Espero que este video te haya gustado y te haya sido de utilidad. Si fue así, por favor, déjale un pulgar arriba. Si no estás suscrito al canal, espero que te suscribas y hagas parte de esta comunidad. Gracias por ver el video, gracias por estar pendientes del canal. Nos vemos en un próximo video para conocer muchísimo más del Amazonas colombiano.